¿Qué pasa con el actor? Fernando Tejero rechazó un papel en Etalmoadía 039.y Comanarcos Etalmoadía 039, por sus perras. No todo en la vida de un actor es dar el salto a Hollywood. . Así lo demostró este martes Fernando Tejero, 51 años, en El Ordiguero. El actor de la que se avecina confesó a Paulo Motos, 52, que rechazó un papel en Narcos por no alejarse de sus perras durante seis meses. Me llamaron para dos pruebas importantes, una era Netflix y otra no la voy a decir por respeto al actor. . Yo le dije a mi representante que no me iba a ir seis meses y tenía que dejar a mis perras. . Yo soy muy de España. Me encuentro bien en mi país. . . Me encanta viajar, pero me gusta el sitio en el que vivo. . No me vuelve loco trabajar fuera, confesó el cordobés. . Tejero, que está promocionando la obra de teatro La Cantante Calva, confesó que está muy feliz respecto a su nuevo proyecto en La 1 interpretando el papel de malo en la serie de El Continental. . Nunca se me había visto como un personaje así no hay nada más divertido que meterse en un papel de malo. . . Pero dejando a un lado sus proyectos, Tejero habló también de su adicción al móvil en el pasado. . . He tenido épocas en las que he perdido el móvil y parecía que había perdido a mi padre. . Pero últimamente, no, comentaba. . . Mis perras se quedan en casa con una chica que me ayuda y yo me llevo el móvil para preguntar cómo están mis perras o por si pasa algo en mi familia. . Mis compañeros están con el móvil en los tiempos muertos. . Yo lo dejo en el camerino, añadía. . . . . .